A pocos días para que finalice el año 2019, para un sector de la población, excelente, para otro sector, más o menos, y otros, malo, totalmente. Pero, ¿qué piensa quienes generan la economía de nuestro país? Para el presidente de los empresarios, licenciado Jorge Fara, ha sido un año sumamente difícil, y el talón de Aquiles de la economía ha sido los constantes incrementos del servicio de energía eléctrica. Si usted mira también, hay temas que están afectando fuertemente al pequeño y mediano empresario. Creo que a todos, pero al pequeño y mediano le afecta más. El tema de la energía eléctrica, por ejemplo. Eso es un impuesto escondido que nos hace pagar el gobierno por la ineficiencia de ellos. Y por darle un ejemplo claro, Honduras es el número uno en pérdidas técnicas y no técnicas de Centroamérica. Nosotros perdemos el 32% de la energía que producimos, la perdemos ya sea por robos o a través de la transmisión. Eso no puede ser, ese problema se tiene que arreglar, independientemente de a quién haya que señalar. Pero Honduras no puede seguir con pérdidas del 32% cuando en los países vecinos están al 11, 19%. Mucho tiempo sin trabajo, aquí estamos desde anoche para ver si logramos lo que propósito que tenemos para salir adelante porque la situación está difícil. En el presente año se generaron pocos empleos, considerando el gran ejército de hondureños que no tienen una chamba. El 2019 fue un año difícil, los empresarios solamente logramos generar 16.000 nuevos puestos de trabajo. Eso es muy poco para la cantidad de personas que salen al mercado anualmente. Sin duda alguna necesitamos fortalecer el Estado de Derecho del país. Con las reglas claras creo que sin duda alguna habría más inversión. Ese es un punto importante y es parte de los tres pilares de la Cámara de Comercio. Pero el presidente del Colegio de Economistas, Capítulo de San Pedro Sula, no pierde las esperanzas que el próximo año pueda mejorar la situación económica de nuestro país al margen, que en el presente no hubo mucha inversión. Mire, el panorama puede ser difícil si se siguen arrastrando ese tipo de problemas de carácter social. Si realmente todo esto nosotros lo logramos estabilizar, el panorama se puede ver con mejores perspectivas. Hay mucha gente que tiene dinero acá, pero no la invierte porque no hay confianza, tiene temor a la inseguridad jurídica, tiene temor a la convulsión social, tiene temor a que realmente los dineros no se utilicen correctamente, hay temor a los impactos fiscales, ¿verdad? En fin, nosotros tenemos que tener una confianza en sí para poder invertir. El director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, ve con buenos ojos que se adelanten las elecciones internas de los partidos políticos el próximo año. Bueno, como todo en la vida tiene sus pros y tiene sus contras. El pro es que le daría un poco de tranquilidad al pueblo hondureño en el sentido de tener un poco más de claridad de quiénes van a ser los candidatos para la contienda electoral presidencial y disminuiría un poco la preocupación del continuismo de la persona que está actualmente en casa presidencial. Bueno, hay muchas cosas. Ahorita principalmente lo que hay que hacer es renovar el convenio de la Masi sin limitar las atribuciones que ya tiene establecidas en el convenio vigente. El gobierno de la República necesita comprometerse con la lucha en contra de la corrupción y la impunidad para que Honduras se pueda meter en la ruta correcta, que es la ruta del desarrollo económico-social que solo va a venir si eliminamos la corrupción y la impunidad en nuestro país. Con Víctor Carranza, El Niño en Cámaras y Edición, buenos días.